¡Hola pequeñas y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un recomendado de Aliexpress, de cosas que tengo de Aliexpress y que realmente me gustan, tienen muy buena calidad y se las recomiendo. No son todas las cosas que tengo y que les recomiendo, porque si tuviera que enseñarles todas las cosas que tengo y que realmente me han gustado y les recomiendo, tendría para hacer 5 vídeos más, así que he reunido lo que más más me ha gustado y más les recomiendo. Lo que yo más suelo comprar en Aliexpress son chorraditas, es lo que más me llama la atención y son cosas que no superan los 3-4 euros. En la cajita de información les intentaré dejar todos los links a las cosas que les voy a enseñar en el vídeo y si veo que el vendedor al que yo le compré algo que les voy a enseñar no está, les intentaré buscar otro que tenga buenas valoraciones. Lo primero que les recomiendo y les he recomendado por Instagram y en otros vídeos es las fundas y carcasas para móviles. Entonces yo tengo estos que son para el iPhone 6 que ya no le sirven a mi móvil porque me regalaron en Navidad el iPhone 8 Plus y ya este pues no le sirve. Es más, esta que es mi funda favorita, la que imita a una caja de cigarros de Chanel, la he comprado ya en varias ocasiones. Tengo esta que está totalmente nueva, anteriormente ya había comprado dos y como no puede ser menos también se la compré al iPhone 8 Plus. Si no es todos los días, la gran mayoría de los días cuando voy por la calle me preguntan que de dónde es, que dónde la he comprado, que está súper chula, etc. Y como ven pueden encontrar un montón de diseños. A mí personalmente las que más me gustan son las de silicona, así bastante grandes y tochas porque creo que son las que más protegen al móvil. Las tienes incluso para personalizar, para mandarle una foto al vendedor y que te la ponga en la carcasa. Tienes un montón. Y es que creo que están súper bien tema calidad-precio porque en una tienda física no están de los centros comerciales o incluso los chinos físicos, te salen como mínimo 10-15 euros y estas en Aliexpress las encuentras por 3, 4, 5 euros como mucho y tienes un montón para elegir. Otra cosa que yo suelo comprar en Aliexpress y que siempre tengo 2 o 3 por casa y se los recomiendo muchísimo, son los protectores de cristal templado para los móviles. Valen menos de 1,50 euros, 2 euros. Incluso hay veces que te encuentras ofertas de 3-4 cristales templados por 2-3 euros. Así que está súper bien porque al final por 2-3 euros te están llevando 4 cristales templados que eso te sale como a 50 céntimos aproximadamente. Y te vienen con los limpiadores para preparar el móvil, limpiarlo y todo ese tipo de cosas. Y a mí nunca me ha venido roto, me ha venido bien envuelto en corcho súper ancho, súper bien protegido, así que yo eso también se los recomiendo muchísimo que le echen un ojo. Siguiendo con tecnología, otra cosa que les recomiendo muchísimo para que no se les rompan los cables de los móviles o de los ordenadores o cualquier otro tipo de cable, es esto de aquí. Que básicamente es esto, como los cables antiguos de teléfono que se ponen alrededor de los cables, impidiendo que del uso se nos rompan sobre todo la parte del USB y la parte que va en el móvil. Yo lo tengo puesto, como ven, en el del móvil y también en el del ordenador. Tienen en un pack de 10 cables, creo que miden un metro y lo puedes ir cortando a la medida que necesites. Tienen también la opción de elegir los multicolores y pueden poner un trocito de un color, otro de otro, otro de otro, así hasta rellenar todo el cable y a mí esto me ha salvado la vida porque los cables del iPhone, precisamente, baratos no es que sean. Y lo último que les recomiendo de tecnología que me ha salvado en varios apuros es esta cosita de aquí, que es un adaptador para cargar el iPhone con un cable que no sea para iPhone. Lo metes en la ranura donde se enchufa para cargar el iPhone y ahí ya metes el enchufe de Android. Y como les digo, a mí esto ya me ha salvado más de una ocasión porque estando en casa de una amiga se me acaba la batería, yo nunca me llevo el cable del iPhone, esa amiga no tiene iPhone. ¿Y cómo cargas el móvil? Pues con esto. Y la verdad es que está súper bien, siempre lo llevo en la cartera porque nunca se sabe lo que puede pasar. Sección ropa. Yo no suelo comprar ropa en Aliexpress, les enseño el top que llevo puesto, pero esto no es de Aliexpress, es de Baking Coins. Les dejaré el link en la cajita de información igualmente, me parece precioso, es un crop top y es súper bonito. No sé, esto le da ahí un toque diferente. Pero también lo que les quiero recomendar son los sujetadores lenceros. Yo tengo este de aquí de encaje y luego tiene la tira que va por el centro del pecho. Es súper, súper bonito. Este me costó dos euros y está genial. Tengo otro en camino, no igual a este, sino diferente, que también les dejo el link en la cajita de información por si les interesa. Y se los recomiendo porque calidad-precio están súper bien y te cuestan como una cuarta parte de lo que te cuestan en cualquier tienda física. Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado en la talla que cojas porque las tallas chinas son más pequeñas que las que utilizamos aquí. Pero nada, eso te mide. Miras la tabla de medidas que te pone en el anuncio y si ves que algunas medidas quedan justas, yo te recomiendo que cojas una talla más porque es más fácil arreglar una talla grande que una pequeña. Pero yo estoy súper encantada. Este no ha sido el primero, como les digo, ya me viene otro en camino y no va a ser el último porque estoy súper contenta y queda súper, súper bien puesto. Y es que la calidad, como les dije antes, es igual a la que te puedes encontrar en cualquier tienda física por una cuarta parte del precio. Creo que lo que más compro en Aliexpress es bisutería, sobre todo anillos y choques. Les voy a enseñar algunos de mis favoritos porque es que si se los enseñara todos, no terminaríamos nunca. De choques les voy a poner links en la cajita de información porque es que, como les digo, tengo muchísimos, muchísimos y si les enseñara los que tengo, no terminaríamos nunca. Pues nada, les voy a enseñar de anillos mis favoritos que son el de la calavera, que me flipa muchísimo. Me han preguntado un montón por él y súper bien, es precioso. Tiene unos detalles súper, súper bonitos. Y desde que me llegó le puse el esmalte transparente y desde ahí no se me ha puesto feo, no me deja el dedo verde. Súper, súper bien. Luego también tengo el del león, que también me encanta muchísimo. El de la serpiente, que va como enrollado en el dedo, también es precioso. Y por último, el de la piedra azul, que es increíblemente precioso porque según como le dé la luz, se ve azul, violeta, no sé. Es increíblemente precioso. El par de este que llevo de la crucecita, lo que yo ahora llevo solo una. En serio, a este cuando me llegó no le puse esmalte transparente porque se me olvidó. Y creo que lo he tenido puesto como un mes, un mes y medio sin quitarmelo. Me baño con él, duermo con él, hago todo con él. Y no se me ha puesto feo, tampoco me ha dejado la oreja verde, no me molesta porque desde hace un par de años para acá la bisutería como que me hacía un poquito de daño en tema pendiente. Pero este no me hace nada de daño. Como les digo, no se me ha puesto verde, nada. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Ay, mira, se me olvidó otra cosita random que les quería recomendar que son las chapas para perros que vienen grabadas y valen menos de 3 euros. O sea, es un pack de dos grabadas por delante y por detrás, menos de 3 euros. O sea, es increíble. Vienen con sus anillitas, pero a mí las anillitas me parecen muy endebles para cómo suelen jugar Teddy Wolf, que juegan muy brutos y que se les caen en cero coma. Yo se las recomiendo un montón si tienen animales y les quieren comprar una porque, como les digo, vienen grabadas tanto por delante y por detrás. Por delante le puedes poner el nombre, no sé, el vendedor tiene un montón de diseños y por detrás le puedes poner el número de teléfono. Y es que 3 euros, dos chapas grabadas por delante y por detrás. Vale, ya por último de bisutería les recomiendo este pack de piercing. Si no recuerdo mal, venían 20 y costaba 60 céntimos, 80, no estoy muy segura. Son las arcollitas que vienen con las dos bolitas. Vienen súper bien. Yo tengo puesta en el segundo agujero de esta oreja, tengo uno de hace un montón de tiempo. No me ha molestado, no se me ha puesto feo, no me ha puesto verde la oreja. También me lo ha puesto en el piercing del ombligo, no se me ha puesto feo. Que solo por las bolitas, para si tienes un par y se te pierde, ya solo por las bolitas merece la pena. Y otro piercing que también les recomiendo son los piercing del ombligo, los que tienen la bolita arriba y la bolita abajo, o que vienen con las bolitas y la piedrecita. Yo tengo uno que lo tengo puesto ahora mismo, creo que me costó 20 céntimos aproximadamente. Sí, por ahí. Y lo mismo, no se me ha puesto feo. Tienen un montón de diseños, un montón de colores, tamaños, no sé, hay un montón súper, súper barato. Vale, ya por último, maquillaje. También compro muchísimo maquillaje en Aliexpress. Sé que hay gente que no le gusta comprar maquillaje en Aliexpress por el tema de que vienen de China, los controles y tal, pero yo sinceramente compro cosas en Aliexpress de maquillaje y nunca me ha pasado nada. Y sobre todo les recomiendo brochas y pinceles para maquillaje. Me lo preguntan un montón que dónde les recomiendo comprar brochas y pinceles y sin duda Aliexpress. Yo tengo una brocha original de Real Techniques y otra falsa y son absolutamente iguales. O sea, son idénticas, idénticas. Lo único que la de imitación no tiene puesto Real Techniques y la de la original sí, pero en cuanto al pelo, suavidad, como difuminar maquillaje, son idénticas. También le recomiendo muchísimo este pack, que son cuatro brochas para difuminar las sombras. Me costaron también súper barato y son de buenísima calidad. Luego hay otro pack que le compré a Virginia, que les voy a poner la foto por aquí, que si no recuerdo mal, eran 12 pinceles para ojos por 4 euros. También he encontrado un pack de imitación de las Real Techniques que son 6 por 3 euros con algo. No sé, hay un montón. Y la verdad es que yo, la mayoría de mis brochas son de páginas chinas, Aliexpress y tal. Y es que son buenísimas. A mí me encantan. Son súper suaves. Trabajan las sombras y el maquillaje súper bien. Y voy yo por el precio. La calidad es súper buena. Vamos, yo ya no me gasto más de 1,50 euros. 2 euros como mucho en una brocha para rostro. O sea, ya comprarme una brocha que cueste más de 2 euros es como muy caro. Déjalo. Ya luego los packs, porque me parecen que están súper bien en plan packs de 6, 10 por 5, 6 euros. También están súper, súper bien. Que te habrá una o dos que te venga mala o qué tal. Pues, oye, es un pack de 10 que te ha costado 5 o 6 euros, ¿sabes? Tampoco le puedes pedir mucho. Pero la gran mayoría salen buenísimas. Un mundo que he descubierto hace dos meses. Pestañas postizas. Estas se las recomendé en el vídeo anterior de favoritos. Me encantan. De este tengo tres paquetes, este y dos más. Y este son increíbles. Me costaron 90 céntimos. Se los dije en el vídeo anterior que les puse cuando estaba en oferta en el 21 Buttons. Así que yo les recomiendo que me sigan, porque les pongo cosas súper, súper baratas y súper chachis. Y con muchísimas ofertas. Así que síganme en el 21 Buttons, porque ahí es donde más rápido se las puedo poner y que ustedes puedan aprovechar esas ofertas. Así que eso, pestañas postizas. Es que me compré un pack que me tiene que llegar parecido a este, que vienen, si no recuerdo mal, 5 pares. Creo que fue por 50 céntimos. O 57 céntimos. Es que 5 pares, 57 céntimos. Oye, está hiper bien. Luego tengo estas que son más exageradas. Tienen la línea de pestañas más gruesas, pero son tipo 3D. En serio, estas yo se las recomiendo muchísimo. Bueno, en general, todas. Las que no vengan en paquetes individuales, porque 1,50€ un par, cuando luego 3 o 5 pares te valen menos de 1€. ¿Saben, no? Yo les recomiendo muchísimo las pestañas postizas. Además, el otro día fui a Primark. Había un pack como este, pero creo que venían otro par, o sea, 4, y costaban 6€. O sea, yo con 6€ me compro pestañas postizas, vamos, para el resto de mi vida. Y eran como las que suelen vender, las típicas que vienen en la cajita blanca. Pues de ese estilo, en serio, en Aliexpress, sin duda. Yo esto ya se los he recomendado muchísimo en Instagram y es este iluminador. Es maravilloso. Se lo compré a Virginia también y está encantadísima. Da una luz, que no la van a poder ver ahí por el aro de luz, pero no se preocupen que yo les hago clip para que lo puedan ver. Es precioso. Da un tornasolado, arrosado, dorado. Es súper bonito. Se difumina súper bien, no queda parches, no te retira la base de maquillaje. Oye, una maravilla. Hay tres tonos, uno blanco, otro dorado y otro rosado. El dorado es el 02, que es el que yo tengo y en serio, es increíblemente precioso. Se los recomiendo muchísimo. Es uno de mis iluminadores favoritos, pero vamos, sin duda. De Aliexpress tengo muchos labiales que son en formato líquido, que son de los que no transfiere, se quedan mate, etc. Pero no les recomendaría ninguno porque suelen resecar bastante, no duran muchas horas. Y el que les recomiendo, sí o sí, que no es fijo de formato gloss, es este en barra. Este me lo recomendó una pequeña por Instagram. Se lo agradezco muchísimo porque es increíble. Huele súper bien y pigmenta. O sea, una pasada. Pigmenta súper bien. Es mate. Yo tengo el tono 37 Angelic, que es un tono teja súper bonito. Y es de esos labiales que tiñe el labio, por lo cual cuando se te va yendo no se nota tanto que se te va yendo y no sé, es maravilloso, de verdad. En el 21 Vatos les puse un vendedor que encontré y que los vendía a 44 céntimos. No sé si todavía estará. Hoy es día viernes y se los puse ya hace un par de días. Si todavía está, se los dejo en la cajita de información. Yo ya me cogí otro tono, el 38, que también era uno de los más oscuros. Así que deseando que me llegue por 44 céntimos. O sea, para mí, si no es el mejor labial de Aliexpress, es uno de los mejores. Y por último, ya en cuanto a maquillaje y en cuanto a todo, para los ojos les tengo que recomendar dos cosas. En primer lugar, la paleta imitación de la de NYX, que es la que vieron en el vídeo de probando maquillaje de imitación de Aliexpress. La he seguido utilizando después del vídeo y es maravillosa. Por 3 euros, o sea, la pigmentación es buenísima. Sí que es verdad que son un poco polvorientas, pero es que se difuminan y pigmentan muy, muy bien y a mí me ha sorprendido bastante. Y también les recomiendo muchísimo, pero muchísimo, estas sombras que son de la marca Foera, que son en tonos metálicos. El tono que yo tengo es el 112, que es un tono rosado, rojizo, súper bonito, con el que yo me he hecho el maquillaje en el vídeo de hoy. O sea, es que solo lo roso es que es una pasada. Les voy a poner un clip de cerca porque con el aro de luz se come muchísimo el color, pero de verdad, pigmenta un montón, o sea, y es difuminarlo y abarca, o sea, abarca muchísimo, de verdad, o sea, son increíbles. Estas sombras es mejor aplicarlas con el dedo, con brocha también pigmentan, siempre que sea una brocha así, muy prieta, que tenga mucho pelo, muy arrejuntado, pero pigmenta muchísimo mejor con el dedo, sin duda. Ya luego para difuminar sí que puedes coger otra brocha, pero para aplicarlo y que se quede ahí el color hiper intenso con el dedo. O sea, es maravillosa. Quiero pillarme algún otro color, pero es que como hay tantísimos tonos y cada cual más bonito, en plan aguamarina, rojo, verde, es que no sé cuál elegir porque tampoco me la voy a comprar todas, no sé cuál elegir y me frustro y luego digo, ah, para el día siguiente, ya mañana lo elijo y así se me pasan los días, pero es que me quiero pillar alguna porque tiene tonos muy chulos y pigmenta como han visto un montón. Y creo que me costó un euro con pocos, que decirle precios es una bobería porque ya saben que en Aliexpress los precios van variando según el día o incluso según el mismo día, por la mañana te los encuentras a un precio y por la tarde ya están a otro, pero vamos, que en serio, o sea, es impresionante, de verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios cosas que me recomiendan de Aliexpress o envíenme links por mensaje privado en Instagram y así pues vamos pecando todos que no sé ustedes, pero a mí Aliexpress es un vicio muy malo, de verdad, muy, muy, muy malo, pero no lo puedo evitar. Tanto por la pantalla como en la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan, además de links de interés y nada, que yo les doy un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!